Bien, yo soy académico de la Universidad de Chile, Departamento de Química, Farmacológica y Toxicológica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y dirijo el Laboratorio de Nanobiotecnología. La charla se titula Lo bueno, lo malo y lo feo de la nanoquímica en la salud. No sé si ustedes recuerdan la película, más que nada por su música, la película, lo bueno, el bueno, el malo y el feo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa película? Un poco la idea es transmitir con esta charla lo bueno, vamos a hablar mucho de lo bueno, también hay que hablar de lo malo y lo feo y lo que hay que hacer para que esta nanotecnología, nanomedicina, realmente sea efectiva. Bien, comencemos un poco, ustedes todos estamos muy familiarizados con lo que es el mundo a escala real, al que nosotros tocamos, una moneda, aquí tenemos de un euro, similar tamaño a una moneda de 100 pesos, chilena, todos la conocemos, estamos familiarizados con esa escala. También podemos visualizar un pelo, un cabello, todos conocemos un cabello, lo podemos tocar, lo podemos ver, pero cuando bajamos un poco más, llegamos a un glóbulo rojo, ya no es fácil verlo a simple vista, no lo podemos ver, tenemos que recurrir a microscopios para poder visualizarlo. Un glóbulo rojo está midiendo en el orden de las micras, eso significa 10 a la menos 6 metros. Pero bueno, vamos al nanomundo. El nanomundo, así como los grandes espacios, digamos, el macromundo, o sea, hablar de kilómetros, es difícil de entender para nosotros y de visualizarlo y comprenderlo. El nanomundo nos hace llegar, por ejemplo, a una escala del tamaño de un virus, un virus como el virus temido del SIDA, que tiene una dimensión de 100 nanómetros. Aquí estamos hablando de 100 por 10 a la menos 9 metros. Un virus está formado por moléculas, material genético, como por ejemplo el ADN. El ADN tiene un diámetro de 2 nanómetros, vamos bajando en la escala, y esta molécula de ADN está formada por átomos. Los átomos tienen una escala mucho menor todavía, que es del orden de los Armstrong. Aquí estamos hablando ya de 10 a la menos 10 metros. Esa es la escala en la cual nos vamos a manejar con la nanotecnología, con la nanomedicina. Nanómetros o un poco menos, Armstrong también. Aquí tenemos todo puesto en conjunto, o sea, la altura de un hombre, un hombre medio, mide unos 70, unos 60 metros, un átomo mide menos de un nanómetro. Esa es una escala relativa. Las nanopartículas, vamos a hablar mucho de nanopartículas hoy, porque es en lo que nosotros trabajamos, son partículas que miden 10 a la menos 9 metros. Las dimensiones aceptadas para hablar de nanotecnología en general, estamos hablando de nanomateriales cuando la partícula mide menos de 100 nanómetros. Menos de 100 nanómetros en por lo menos una dimensión. Por ejemplo, un nanotubo de carbono es un tubo, imagínense, un tubo que tiene un diámetro de 2 nanómetros, o de 5 nanómetros, o de 10 nanómetros, pero puede medir hasta micras de longitud. Es muy largo, pero muy poco ancho. Entonces también se lo considera un nanomaterial. Bien, la nanoquímica específicamente, para dar una definición, engloba todas aquellas actividades de la nanosciencia y la nanotecnología que poseen en común la utilización de las aproximaciones y las herramientas tradicionales de la química para crear, cuando hablamos de crear, hablamos de sintetizar, eso les voy a contar, cómo se sintetizan, cómo se obtienen, desarrollar y estudiar objetos que presenten propiedades útiles, y esto es muy importante que entendamos o transmitirles por lo menos qué propiedades son útiles para la nanomedicina o para la biomedicina de las partículas debido a sus dimensiones nanoscópicas, o sea, debido a que miden 10 a la menos 9 metros. El hombre conoce la nanotecnología muy indirectamente desde épocas remotas. Desde los romanos ya conocían la nanotecnología sin saber que la estaban utilizando y aquí tenemos el caso famoso de la copa de Licurgus, que se encuentra actualmente en el Museo Británico. Es una copa que fue fabricada cuatro siglos antes de Cristo. Fíjense, esta es la copa, si uno va al museo ve esta copa que es un color verde, verdoso, está hecha de cristal, todo esto es cristal, pero contiene nanopartículas de oro. ¿Qué propiedad tiene esta copa? Es que si uno la ilumina, coloca una linterna dentro de la copa, va a ver que el color cambia, se transforma en rojo. Si uno ilumina por dentro la copa, la va a ver roja. Esto se debe a que las nanopartículas que están formando parte de ese cristal, tienen propiedades ópticas especiales, que son las que vamos a usar para la nanomedicina también, que hace que cambien de color, así mágicamente para aquella época. Es importante destacar que, si bien el hombre viene interactuando con la nanotecnología desde siempre, el desarrollo de los últimos 10 años en nanosciencia y nanotecnología, se ha dado, 10, 15 digamos, se ha dado por el desarrollo tecnológico, porque se han creado herramientas para poder estudiar a las nanopartículas, o los nanomateriales, para poder estudiarlos, estudiar sus propiedades y sus tamaños, y todo lo que implica el uso de nanomateriales. Ejemplos de nanopartículas, podemos mencionar nanopartículas de oro, por ejemplo, que las vemos aquí, nanotubos de carbono, como les mencionaba anteriormente, nanopartículas poliméricas, formadas por polímeros orgánicos que conforman una nanopartícula. ¿Cómo es una solución de nanopartículas de oro? Nosotros, como les decía, el color es muy importante porque se relaciona justamente con las propiedades ópticas que tienen, y hace que una solución de nanopartículas de oro se vea con un color muy bonito, muy llamativo. Aquí lo tengo, de hecho. Esto que tenemos aquí es una solución de nanopartículas de oro, que están suspendidas en este líquido, están flotando en el líquido, y se ven de color rojizo, un color bastante bonito si lo ven a la luz del día, y es lo que uno ve. Si uno, por ejemplo, ilumina esta solución de nanopartículas con un láser, no sé si lo llegan a ver, se ve la trayectoria del láser. Aquí tenemos una solución roja de un colorante que no es nanopartícula, no son partículas que están flotando. Si uno las ilumina, no ve nada, porque no hay partículas. Ese efecto que vemos de la interacción de la luz con la materia se da porque hay nanopartículas. Una cosa interesante comentarles es que en esta solución hay muchísimo menos oro que lo que pesa un anillo de oro que puede usar cualquiera de ustedes, una alianza. Muy poco la cantidad de oro que hay aquí en esta solución. Sin embargo, puede ser muy, para un tratamiento podría ser más que suficiente para un tratamiento de un paciente con cáncer o con Alzheimer. Vamos a hablar de lo malo también, de lo malo y de lo feo. Bien, nosotros las vemos, recién vimos una solución de nanopartículas, pero esto hay que caracterizarlo y hay que estudiarlo por otras técnicas. ¿Cómo sabemos que son nanopartículas? Por ejemplo, una técnica muy útil es la microscopía electrónica de transmisión. Esta microscopía, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión donde vemos nanopartículas de oro, que son esos puntitos negros, que miden 10-12 nanómetros aproximadamente. Bien, es muy importante entonces repasar que quede como concepto que para poder observar una célula necesitamos un microscopio óptico, un microscopio óptico como el que hemos visto todos en la escuela, en algún momento, desde pequeños, y para poder observar nanopartículas o detalles que se encuentran dentro de una célula, necesitamos un microscopio electrónico, ir más abajo todavía. Eso es lo que nos permite hacer una caracterización primaria de las partículas. Mencionar que, bueno, ambos microscopios se basan más o menos en lo mismo, ya que hay unas de luz en un caso, en el caso del microscopio óptico, que todos conocemos, hay unas de luz que pasa por lentes y nos permite dar la imagen. En cambio, en un microscopio electrónico, nosotros tenemos unas de electrones y eso es lo que da la mayor resolución que nos permite llegar a ver cosas tan pequeñitas. Vamos a hablar de dos propiedades muy importantes de las nanopartículas metálicas que son las que vamos a usar para la salud, digamos, que son importantes en este caso. Una de las propiedades es el plasmón de superficie, que se relaciona muchísimo con ese color, ese color que dijimos, la copa de licurgus, el color que vimos tan vistoso, tiene relación con un fenómeno que se denomina plasmón, que lo vamos a analizar ahora. Y además, el hecho de tener partículas muy pequeñas hace que la relación de superficie respecto del tamaño sea muy elevada. Y eso da propiedades también muy importantes. Hace que las nanopartículas sean muy reactivas. Al presentar mucha superficie en relación a su tamaño, muestran una mayor reactividad. Veamos el denominado efecto plasmón. Aquí tenemos más soluciones de nanopartículas. En el primer caso, nanopartículas de oro de diferentes tamaños que cambian su color debido a que cambia el tamaño. O sea, el tamaño de la partícula tiene una relación directa con el color que va a adquirir esa solución. La forma de la partícula, si tenemos una partícula en forma de barra, por ejemplo, nos va a cambiar drásticamente la coloración de esta partícula. Y según la relación largo-ancho de la barra, vamos a tener diferentes colores. También el tipo de elemento que está formando la partícula, por ejemplo, estas son nanotriángulos de plata, nos va a dar también una gama de coloraciones muy bonitas que se relacionan directamente con el color. ¿Por qué es tan importante el color y cómo se da el color? Antes de explicar por qué es tan importante, aquí tenemos una onda electromagnética, que es una onda de... La luz está formada por radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda. Entonces, si nuestras nanopartículas interaccionan con esta frecuencia, con esta onda, se va a producir una interacción que se denomina efecto plasmón. ¿Por qué se da? La partícula de oro tiene una gran superficie, como dijimos, en relación a su tamaño. O sea, muchos átomos de esta partícula están formando parte de la superficie. Estos átomos exponen electrones al medio. Cada átomo tiene electrones y estos electrones pueden entrar a oscilar con esa radiación electromagnética. Los electrones empiezan a fluctuar y empiezan a bailar, de alguna manera, al son de esa radiación electromagnética. Y esto genera un fenómeno de resonancia que es muy efectivo. Se produce una muy buena absorción de la radiación electromagnética. Eso es lo que nos da una coloración muy intensa. La absorción de colores se relaciona con la coloración. Estas son estas nanopartículas que vemos al microscopio electrónico. Esto es un espectro de absorción UV visible. Ese efecto se da a una longitud de onda determinada con mayor probabilidad. Por ejemplo, aquí, donde está este pico, es donde la resonancia entre estos electrones y la radiación electromagnética es máxima. Y eso se relaciona directamente con el tamaño de la partícula. Otro caso, podemos mencionar las nanobarras de oro, que son asimétricas. Entonces, interaccionan con la radiación electromagnética de diferentes formas. O sea, una parte de la longitud de onda de la radiación reacciona con el largo de la barra y otra con el ancho. Y esto nos da que tengamos eficiencia a dos longitudes de onda distintas. Una de ellas es la región infrarroja y la otra es la región visible. Para ejemplificar esto y para ver por qué esto sirve para la medicina, vamos a ver lo siguiente. Imagínense que tuviéramos nanopartículas que están unidas a estas moleculitas celestes. También en el mismo medio tenemos moléculas libres que no están unidas a las nanopartículas. Como dijimos, las nanopartículas sufren el efecto plasmón. Entonces, si uno irradia con estas longitudes de onda, con esta radiación de distintas longitudes de onda, puede producir una absorción de energía y se va a producir absorción y disipación de la energía. De manera tal que la energía absorbida se va a disipar como calor. ¿Quién se va a calentar? Solamente lo que está unido a la nanopartícula. Lo que está libre no se calienta. ¿Para qué piensan ustedes que puede servir esto? Si yo soy capaz de calentar localmente algo, ¿por qué en nanomedicina eso me puede servir? ¿Por qué en medicina me puede servir? Si soy capaz de calentar algo para destruirlo, pero algo muy chiquitito. Exacto. Puedo destruir, puedo hacer una cirugía molecular, lo que se denomina cirugía molecular. La gracia está en que yo sepa dirigir a la nanopartícula específicamente al sitio de acción, la célula tumoral. Esa es la clave. Bien, comentarles una cosa, también que es muy importante, que no es fácil. Imaginémonos que tenemos un tumor en el cerebro. Entonces, dirigimos la partícula al cerebro, de alguna manera que vamos a ver cómo, es muy difícil que yo irradie con un láser y penetre hasta tan profundo en el cerebro. Fíjense, si yo quiero irradiar mis partículas que están en alguna parte del organismo, con un láser verde no voy a llegar. En cambio, con un láser rojo o infrarrojo, mejor todavía, voy a poder penetrar mejor el tejido. ¿Pero tiene más energía? Sí, pero no importa. Lo importante es penetrar, llegar, o sea, que haya penetración y que tú puedas interactuar con la nanopartícula. Bueno, esto es, digamos, en palabras sencillas, es lo que les comentaba, que se ve en los espectros, lo que se denomina la ventana biológica y justamente esa ventana biológica es la región infrarrojo donde podemos penetrar con la radiación y producir los efectos sobre las partículas. Otro efecto interesante que se da en las soluciones, que lo vimos recién, que tiene que ver con esa dispersión de la luz en el rayo láser, del rayo láser en la solución, que es lo que estamos viendo ahí, se puede utilizar también para otro fenómeno, para diagnósticos, ¿por qué? Porque esta dispersión de la luz nos permite visualizar de alguna manera algún tejido o alguna célula a la cual esté unida la nanopartícula. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros podemos usar a la partícula tanto para visualizar algo en la detección, en el diagnóstico de una célula tumoral, como también podemos, irradiando, podríamos destruir esa célula tumoral. Este concepto se denomina teranosis. Teranosis implica diagnóstico y terapia. Y es un concepto hacia el que tiende la nanomedicina. La nanotecnología aplicada a la medicina tiende a la teranosis, quiere aportar herramientas para la teranosis relacionadas justamente con el diagnóstico simultáneo y la terapia. Imaginémonos que tenemos un paciente le inyectamos en el caso hipotético nanopartículas. Estas nanopartículas se localizan selectivamente en las células tumorales. Entonces, con un método de diagnóstico podemos visualizar esas células tumorales y radiamos, volvemos a visualizar y observamos si desapareció o no el tumor con un solo procedimiento. Esto es muy relevante para la medicina. Otro fenómeno que se da en las nanopartículas como dijimos antes es el fenómeno superficial. Las nanopartículas tienen una gran superficie respecto de su tamaño. Cuanto más pequeño es algo más superficie tiene relación al tamaño que tiene. Imaginémonos este efecto tenemos una población de árboles que imaginémonos que los que están en los extremos estos ven la luz entonces se inclinan porque ven la luz. Los que están en el medio en el centro todos los demás no se pueden inclinar porque no ven la luz. Si parcelamos este terreno así de esta manera vamos a tener este efecto. O sea, más árboles van a poder ver la luz van a torcerse para ver la luz. Si parcelamos más todavía más árboles todavía van a torcerse en relación al total. Un poco esto es lo que sucede en la nanopartícula. En una nanopartícula cuanto más pequeña es más átomos tiene la superficie y esos átomos son más susceptibles de sufrir efecto plasmón por ejemplo y dar las propiedades de las nanopartículas tan interesantes de reactividad también. Para usar las nanopartículas en medicina en biomedicina requerimos que la partícula se encuentre en este estado una solución coloidal donde las partículas están flotando realmente en la solución. Para ejemplificar esto vamos a verlo con este video bueno esos puntos brillosos serían las nanopartículas observadas con alguna microscopía entonces lo que vemos es que están flotando realmente se mantienen ahí flotando en la solución la pregunta es por qué se mantienen flotando el hecho de que se mantenga flotando depende de varios factores por ejemplo la carga las partículas están cargadas si todas están cargadas negativamente unas se van a repeler con otras y se van a mantener ahí flotando si le saco la carga a esas partículas seguramente van a sedimentar otra de los factores importantes es que el tamaño también está jugando un papel en cuánto flotan no deja de flotar las partículas y otro de los factores tiene que ver con efectos estéricos las nanopartículas una forma que hay una estrategia que hay para mantenerlas flotando a las partículas es recubrirlas con algunas moléculas que vamos a ver cuáles son con diferentes moléculas que nos ayudan a que por efectos estéricos choquen unas con otras y se mantengan flotando en la solución el concepto que quiero transmitir es que es muy importante que la partícula se mantenga flotando en esa solución porque si no imagínense que pusiéramos nanopartículas que se encuentran flotando que son muy pequeñitas las inyectáramos a la sangre y estas no fueran estables ¿qué piensan ustedes que podría pasar si se agregasen? ¿cómo? exacto nos generaría un trombo nos obstaculizaría y sería un efecto tóxico gravísimo necesitamos por eso que la partícula se mantenga en estado coloidal y sea estable bien ¿cómo se obtiene? hablemos un poco de la química de esto la química bueno se conoce de hace muchísimo tiempo con los años 1951 Turkevich realizó una síntesis muy reproducible de nanopartículas que consiste en la reducción de una sal de oro con citrato de sodio el oro el oro se encuentra aquí en estado de oxidación más 3 y se reduce a oro cero ese oro cero esos átomos de oro se van agregando se van nucleando y dan origen a las nanopartículas nanopartículas que poseen diferentes tamaños el tamaño se puede controlar en función de la relación que uno ponga de estos reactantes de la estiquiometría de alguna manera llegando a obtener la partícula hay que caracterizarlas y ahí viene la diferencia que tenemos ahora ya Faraday en los años 1870 fabricó en realidad el primer coloide de oro que se encuentra expuesto en el museo del Louvre en París ya conocían esto lo que pasa que no lo podían caracterizar no tenían un microscopio electrónico en 1870 en 1951 ya sí había microscopio electrónico y es una técnica que nos sirve para ver qué tenemos realmente ahí en este caso tenemos la microscopía electrónica de esta solución nos arroja que tenemos estas partículas que uno las puede medir con una regla una regla de Adobe Photoshop y medir la población la distribución de tamaños que tenemos en esta solución otro de los aspectos importantes es que hay que medir el tamaño por otras técnicas técnicas que se denominan dispersión por dispersión de la luz también y la carga de esta partícula que también es muy relevante para explicar la estabilidad o para entender o para diseñar nanopartículas estables como les comentaba antes uno puede recubrir a la partícula con moléculas que las mantengan a flote eso es lo que queremos aquí tenemos un ejemplo si nosotros no recubrimos una partícula de una solución como esta agarro un tubo de estos lo congelo lo congelo y lo descongelo me voy a encontrar con esto voy a ver esto una solución que tiene un fondo negro las partículas de oro precipitaron eso se da porque es inestable esta suspensión bajo ese tratamiento fíjense que si yo la partícula la recubro con una molécula como esta después de hacerle este tratamiento de congelar y descongelar voy a ver que vuelve a flote vuelve a estar en la solución y vuelve a ser roja es estable esto es muy relevante desde el punto de vista farmacéutico fíjense ustedes que muchos de los fármacos tienen que someterse a tratamientos de congelamiento descongelamiento y es muy importante que se mantengan estables en resumen nosotros tenemos que la nanopartícula que se encuentra unida a moléculas como péptidos y los péptidos nos ayudan a estabilizar y nos ayudan a otra cosa también nos ayudan a dirigir a las partículas hacia donde queremos vamos a ver un poco más hablemos entonces ahora hicimos un resumen de las propiedades de las nanopartículas vamos a ver para qué sirven en biomedicina empecemos con lo bueno se acuerdan ustedes esto parece se acuerdan ustedes de esta película el viaje fantástico una película que tiene 30 años la recuerdan se trata de que miniaturizaban a cuatro investigadores en una nave esta nave tenía como objetivo introducirse en un en un individuo en un cuerpo y había que combatir a células tumorales en aquel momento era un nanorobot realmente eso en aquel momento era ciencia ficción hoy es un poco menos ciencia ficción es hacia donde queremos apuntar en realidad pero estamos todavía lejos más cerca que en aquel momento este es un video de una empresa alemana que tiene ahora en fase clínica de investigación en pacientes humanos el uso de nanopartículas estas son nanopartículas magnéticas de óxido y hierro que se encuentran recubiertas con moléculas que nos ayudan a estabilizarlas en la solución y están fueron inyectadas en el torrente sanguíneo aquí vemos las células los glóbulos rojos que son muchísimo más grandes que las nanopartículas varias nanopartículas que se mantienen estables van a llegar por mecanismos vamos a explicar un poquito van a llegar al cerebro van a llegar al glioblastoma que es un tumor de cerebro que es muy difícil de tratar y se van a localizar específicamente muy selectivamente en las células tumorales que es lo que nosotros vamos a ver esas de la derecha son células tumorales las nanopartículas van a ir bastante más selectivamente a esta zona que a la zona de la izquierda donde teníamos las células normales al paciente se lo introduce en un campo magnético oscilante y de esa manera se produce ese efecto que mencionamos antes absorción y disipación de la energía para producir calentamiento local de las nanopartículas y destrucción de las células ahora lo vamos a ver en este momento las partículas se calientan y se destruye la célula tumoral y lo que se postula es que las nanopartículas se eliminan del organismo de una manera fisiológica similar a lo que ocurre con otras especies todo esto es lo que hay que todavía investigar bastante bueno en resumen de todo esto aquí tenemos lo que queríamos lo que dijimos recién nanopartículas que llegan a células tumorales y no llegan a células no tumorales uno produce la irradiación destruye selectivamente las células tumorales y no las otras aquí entonces volvemos a repasar el concepto de teranosis que uno podría diagnosticar podría detectar una célula tumoral y a la vez destruirla otro concepto importante es el concepto de diagnóstico a nivel celular hoy día para diagnosticar un tumor es necesario que exista en ese tumor 100.000 células muchas veces es tarde cuando se logra detectar un tumor la idea de la nanomedicina también apunta a poder hacer un diagnóstico celular en donde si tenemos una célula o cinco células tumorales directamente poder detectarlas y actuar bien otra de las aplicaciones que tenemos es el uso de nanopartículas magnéticas unidas a fármacos antitumorales ustedes saben que uno de los problemas que hay con los fármacos antitumorales es que tienen efectos tóxicos colaterales muy graves debido a que son pocos selectivos uno lo que podría hacer es unir un fármaco antitumoral a una nanopartícula magnética imaginémonos que tuviésemos un tumor localizado aquí si uno inyecta las nanopartículas junto al agente antitumoral y coloca un campo magnético en esta zona podría concentrar selectivamente el agente antitumoral en esta zona sin que se esté distribuyendo por todo el organismo y produciendo los estragos que producen los agentes antitumorales bien esto lo pasamos por alto otra de las utilidades que esto sí también ha sido aprobado por la Food and Drug Administration es el uso de nanopartículas de óxido de hierro para mejorar la imagen de tumores aquí tenemos esto pertenece a un ratón perdón un conejo es el tumor un tumor en conejo lo que vemos es el mismo tumor visualizado en presencia de nanopartículas y en ausencia de nanopartículas nos mejora muchísimo el contraste de la imagen la resolución de la imagen nosotros ¿qué hacemos en la Universidad de Chile en nuestro laboratorio? estamos trabajando en el uso de nanopartículas metálicas para diagnóstico y terapia más que nada terapia de patologías como Alzheimer cáncer diabetes y chagas principalmente estamos centrados en el tema de Alzheimer les voy a contar un poco del uso de nanopartículas de oro para terapia de la enfermedad de Alzheimer bueno de más estadísticos conocemos la implicancia que tiene esta enfermedad produce demencia en personas mayores de 65 años y es necesario buscar nuevas estrategias terapéuticas ya que no las hay muy eficientes hasta el momento ¿por qué se caracteriza esta enfermedad? todos nosotros personas en teoría normales tenemos la proteína beta-amiloide que es una proteína que normalmente no se encuentra agregada ante situaciones patológicas que no se sabe bien todavía por qué se dan se produce una agregación de las moléculas de beta-amiloide que da origen a agregados tóxicos de esta proteína estos agregados tóxicos se encuentran formando también estas fibras amiloides esta es una imagen de microscopía electrónica y todo esto da origen a las placas las denominadas placas amiloides las placas amiloides están formadas por fibras amiloides agregados amiloides y células muertas también dentro del cerebro la agregación todo esto conduce a la neurodegeneración que es la la causante finalmente del cuadro de demencia que se llega a observar al final bueno aquí tenemos neuronas muy bien conectadas que se desconectan ante la aparición de estas fibras amiloides que se encuentran en estos pacientes estos amiloides de alguna manera generan desconexión y muerte bien la agregación de la proteína amiloide partiendo desde lo que es una molécula hasta llegar a estas estructuras que son fibras bueno es un proceso muy complejo que genera varias especies tóxicas y lo interesante es que uno puede si uno quisiera podría destruir estos agregados ¿cómo? podría calentar podría usar detergentes para destruirlos pero ustedes se imaginan un paciente calentarlo a 100 grados o agregarle un detergente en el cerebro es inviable imposible de ahí surge la idea de utilizar nanopartículas de oro para producir un efecto local es decir poder dirigir las nanopartículas específicamente a estos agregados tóxicos que se encuentran en el cerebro y producir el efecto que mencionamos dado entre otras cosas por el efecto plasmón que mencionamos absorción de energía disipación y calentamiento y destrucción nosotros demostramos que es posible mediante estos son agregados amiloides fibras amiloides unidas a nanopartículas de oro y nosotros irradiando con energías similares a las de un teléfono celular pudimos producir la destrucción de estos agregados que son muy difíciles de destruir con muy baja energía de una manera muy eficiente logramos destruir estos agregados todo esto es lo que nosotros estamos utilizando en el laboratorio para probarlo en vivo el concepto en un animal que padece Alzheimer bien una pregunta que es muy difícil es cómo hacer para que las nanopartículas lleguen al cerebro es una de las cosas más difíciles que hay desde el punto de vista farmacéutico hacer que algo llegue al cerebro para eso nosotros unimos las partículas a un péptido a una molécula peptídica que tiene la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro o sea nos haría como de conductor de las partículas hace que atraviese la barrera y que también se una a los agregados amiloides cómo uno prueba todo esto o sea una de las cuestiones que hay en el campo es cómo uno prueba dónde va a parar la nanopartícula una vez que la inyectamos cómo se prueba eso experimentalmente lo que uno tiene que hacer es inyectar a la solución de nanopartículas que podría ser esta por ejemplo inyectarla en el animal esperar un tiempo y después bueno hay que sí o sí sacrificar el animal y estudiar en dónde se encuentra la partícula por ejemplo cuantificando niveles de oro en la solución aquí tenemos bueno también uno puede unir las partículas a sondas fluorescentes entonces uno puede ver si se localizan realmente en zonas del cerebro en este caso nosotros vemos que las partículas llegaron al cerebro y se localizaron en las zonas donde están esos agregados tóxicos que son los que producen el Alzheimer también se puede medir los niveles de oro o sea uno puede cuantificar el oro que tiene en ese tejido y de esa manera corrobora que tiene a su partícula en ese tejido y también puede mirar en una imagen de microscopía electrónica si las nanopartículas que son estos puntitos brillosos que vemos aquí se encuentran en las placas amiloides en este caso son animales transgénicos o sea animales que son modelos de Alzheimer con todo esto lo que les quiero decir es que estamos de alguna manera investigando y llegando a algunos resultados en donde demostramos que es posible hacer que las nanopartículas lleguen al cerebro y se encuentren en los agregados tóxicos que producen Alzheimer vamos a hablar de lo malo y lo feo remediablemente bueno para resumir un poco lo malo y lo feo o sea tenemos que hablar de la acumulación de las partículas en diversos órganos eso es uno de los temas que hay en el campo donde se acumulan las partículas se eliminan del organismo qué efectos tóxicos producen para el organismo esas son las cosas que hay que estudiar las cosas que hay que decir en paralelo a todo lo bueno que hemos mencionado para saber dónde se acumulan es un poco lo que les comenté uno inyecta la solución de partículas y tiene que evaluar en diferentes tejidos dónde están las partículas bien lo malo lo malo es yo le conté que llegan al cerebro pero la mayoría de las partículas que nosotros inyectamos fueron a parar al hígado y al vaso que es normal para este tipo de especies que van a parar porque el sistema los macrófagos del organismo cuando ven una nanopartícula se lo comen y estos macrófagos van a parar al hígado y al vaso entonces terminan acumulándonos el oro en vaso e hígado este es un un problema un inconveniente que hay que todavía solucionar bien bueno aquí hay otros métodos para que estamos trabajando en otros métodos que ayudan a la bioética en realidad porque habíamos hablado de sacrificar animales y esta es una tendencia que estamos todos los científicos tratando de reducir al mínimo usando otro tipo de metodología que consiste por ejemplo en este caso en agregarle a la partícula un radiactivo inyectarle a un animal en este caso o dos o tres animales no más las partículas y ver por imagenología a donde va a parar la partícula nosotros vemos que se acumula por ejemplo en vaso e hígado usando otra técnica que no requiere sacrificar un gran número de animales es una cosa importante de decir bueno esto lo pasamos por alto nosotros lo que sí es bueno de nuestras nanopartículas es que hemos estudiado diversos aspectos relacionados con la bioquímica y la histología de los tejidos y no se ve que exista daño a nivel de los tejidos en los animales lo cual es muy relevante otra de las cosas que hacemos es ver si hay efectos tóxicos a nivel neuronal aquí lo que vemos es nosotros preparamos cultivos de neuronas a esas neuronas les colocamos las nanopartículas y vemos si hay algún efecto sobre las partículas bueno nosotros vemos que nanopartículas de oro por ejemplo no producen efectos eso lo vemos porque bueno aquí siempre se utiliza un control un control es una placa en donde solamente se coloca medio de cultivo y se cuenta cuántas células tenemos y en otras placas tenemos el mismo número de células y agregamos nuestras partículas a distintas dosis y vemos que no pasa nada seguimos teniendo el mismo número de células viables por lo cual no se ven efectos tóxicos relevantes neurotóxicos en cambio hay otras partículas que son magnéticas que hemos sintetizado aumentamos la concentración de nanopartículas de níquel y si fíjense que nos baja la viabilidad celular respecto a un control o sea estamos matando más células por usar nanopartículas algunas nanopartículas con esto bueno es importante destacar que hay que tener cuidado digamos que hay que hacer estudios muy acabados para poder llegar a hablar de todo lo bueno de la nanotecnología y sin mencionar también los posibles inconvenientes bueno concluyendo un poco vamos a entonces resumir lo bueno lo bueno que hemos mencionado son las aplicaciones en terapia y diagnóstico que hemos mencionado no he hablado sobre el uso de nanopartículas para biosensores mejoran muchos determinadas señales que no he podido comentar aquí pueden servir para la entrega de fármacos como lo que les comentaba de nanopartículas magnéticas que si uno aplica un imán pueden ayudar al fármaco a llegar más eficiente más selectivamente a ese sitio la teranosis el concepto de diagnóstico y terapia mejorar la resolución de imágenes también son muy han sido muy investigadas y están siendo muy investigadas y de hecho como les comentaba están en fase clínica con pacientes que padecen de glioblastoma están en para terapia de cáncer nosotros estamos trabajando en lo que es el diseño de una nueva estrategia terapéutica para Alzheimer por lo que les comentaba de la destrucción de los agregados amiloides que se forman en el cerebro y hay muchísimas aplicaciones promisorias lo real es que al día de hoy nanopartículas de óxido y hierro si han sido aprobadas para diagnóstico y también para terapia en pacientes que padecen glioblastoma y no hay otra otra terapia posible entonces ha sido permitido el uso de estas nanopartículas si no me equivoco al día de hoy esto es lo que hay en el campo médico que ya se está implementando lo malo y lo feo bueno potencial toxicidad nosotros estamos trabajando y varios investigadores del mundo están trabajando para determinar posibles efectos tóxicos la acumulación que es dependiente del tamaño del material de la forma de la carga y es muy importante controlar la estabilidad para que sea linda y no sea fea la partícula para que sea buena y no sea mala ¿cómo reducirlo malo y feo? por ejemplo recubriendo con moléculas como péptidos que nos ayudan a aumentar la estabilidad disminuir la toxicidad y también la acumulación en determinados órganos que es en lo que estamos trabajando y aumentar de esa manera la selectividad bueno muchísimas gracias por vuestra atención aplausos aplausos aplausos